hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal AR Bricolaje y al día de hoy vamos a ver rápidamente la diferencia entre estos dos niveladores y así como estos obviamente existen muchos modelos aprovechando que hicimos este mueble y ocupamos los niveladores si no has visto cómo hicimos este mueble aquí arriba te dejo el link pero aquí el vídeo es de estos niveladores la diferencia entre este y este es que este nivelador tiene una tuerca aquí y este nivelador no tiene tuerca aquí ahora cuando tú pones estos niveladores en un mueble y ya está en su posición y vamos a suponer que lo quieres nivelar precisamente dejarlo a nivel si ocupas este tipo de niveladores y el mueble pesa mucho y no se puede cargar va a ser casi imposible que le des vuelta a este nivelador y también en un momento dado de que no pese mucho el mueble pero esté incómodo para cargarlo y estés tú solo pues también te va a costar trabajo poner a nivel tu mueble en cambio este tipo de niveladores que tienen una tuerca aquí si el mueble pesa mucho no importa si estás tú solo y no lo puedes cargar pues tampoco importa porque lo único que tienes que hacer es meter una llave abajo del mueble y con esto vas a empezar a darle vueltas para nivelar tu mueble subirlo o bajarlo hasta que quede a nivel ahorita este mueble que tengo acá no pesa mucho pero te voy a mostrar nada más cómo sería la forma en que lo tienes que manipular ahora rápidamente antes de hacer la prueba para las personas que no han instalado nunca un unos niveladores les explico rápidamente ya lo he mostrado en varios vídeos pero a lo mejor alguien no lo sabe para empezar donde lo vas a colocar vas a necesitar una broca de tres octavos para perforar esta perforación se fue de lado a lado porque es nada más de prueba es un listón muy pequeño muy chiquito entonces no importa o sea no es necesario que salga hasta el otro lado tu perforación ahora haces la perforación y pones la tuerca de inserción con una llave hexagonal le vas a dar vuelta hasta que quede al nivel ahí ya quedó el nivel esta tabla está muy fea pero no no se fijen en eso ahí está y finalmente colocamos el nivelador bueno pues aquí está el mueble aquí está el nivelador entonces aquí tenemos nuestra llave y vamos a meterle aquí abajo y empezamos a dar vueltas sin necesidad de cargar el mueble bueno ya que lo tienes bien nivelado pues ahí lo dejas espero que te sea de utilidad y gracias y